Soy el mayor David Quintero Ibarra, comandante de la estación de policía Montelíbano y junto con el personal de la unidad policial para la edificación de la paz tuvimos a bien tener esta iniciativa y crear unos tapabocas para la población vulnerable y habitantes de la calle, de lo que comprende los municipios de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada y Ayapel. Nuestros policías recibieron una capacitación por parte del sastre de aquí, del pueblo de Montelíbano, el señor Pedro Castro, por dos días para que junto con él realicen los tapabocas y posteriormente irlos a entregar a esta población que más lo necesita. Esto con el fin de que a esa gente que no tiene los recursos para poder adquirir uno, nosotros llegaremos a esa población para brindarle este servicio. Y recuerden, somos uno, somos todos. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos.